Y ahora si Chisiricózoros, Fulvio y la orquesta Agua Dulce Chisiricózoro, serenado de los maestros, si Ven, bebita, no te debes de ocultar, sal del clóset, ven conmigo a bailar Sé tú misma para amar con libertad, no hay opciones si el amor es de verdad Hay doctores y profesores, militares y deportistas, políticos y actores y hasta órbitros también Este es el baile del Chisiricózoros, ven baila conmigo que está muy sabroso Este es el baile del Cazalabroso, ven baila conmigo el nuevo pasito del Chisiricózoros Flasha, chisiricózoros, lucho desde el gremio La Juan, la Vito, la Pedro, la Miguel No te hagas tú también que me estás mirando ¡Ajusta el asterisco! ¡Fulvio! ¡Y la orquesta agua dulce! Bebevita, no te debes de ocultar Sal del club, se ven conmigo a bailar Sé tú misma para amar con libertad No hay opciones si el amor es de verdad Hay autores y conductores, militares y periodistas Políticos y actores y en el público también Este es el baile del chichiricoso Ven baila conmigo, que está muy sabroso Este es el baile del chichiricoso Ven baila conmigo el nuevo pasito del chichiricoso ¡Au! ¡Au! ¡A! ¡Chicos! ¡Serenazo! ¡Corra! ¡Quítate los tacos!